Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Les saluda María Victoria Flores y en Lengua de Señas me acompaña, como siempre, Ruth Salinas. Hoy en Noticiero Cristiano, como siempre, tenemos mucha información actualizada del mundo cristiano para compartir contigo, tanto nacional como internacional. Y, por supuesto, también tenemos nuestro segmento de deportes que va a estar realmente imperdible. Así que te pedimos que nos acompañes durante todo este programa para que puedas disfrutar de estos preciosos materiales. Pero antes, te invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. Un ministerio que trasciende fronteras. Gedeones Internacional. El Hogar Unidos por Cristo alberga 170 niños. En este momento afronta una difícil situación. Es tiempo de levantarnos como iglesia y ser solidarios. La iglesia adventista impactando remansito de la mano de profesionales misioneros. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos ya nomás con el desarrollo de las noticias. Y te invitamos a viajar unos kilómetros y llegar hasta la ciudad de Saltos del Guairá, donde estuvieron las cámaras de Noticiero Cristiano. Pero esta vez para mostrarte más acerca del Ministerio Santa Iglesia del Señor que está llevando las buenas nuevas de Dios en esa zona del país. El Ministerio Santa Iglesia del Señor de la ciudad de Saltos del Guairá tuvo sus inicios hace cuatro años. Y es una obra de la misma iglesia situada en la ciudad de San Lorenzo. Destacan el obrar maravilloso y milagroso de Dios. La ciudad de Saltos del Guairá tuvo su tiempo, digamos, de cautividad, de miseria. Era un pueblo que no podía avanzar. Pero hace aproximadamente como cinco años, la ciudad empieza a sentir una prosperidad. Es como dice el evangelista Juan, ¿verdad? Amado, yo quiero que sea prosperado en todas las cosas. Y esta ciudad de Saltos del Guairá alcanzó esa bendición. La congregación está ubicada en el centro de la ciudad y paralelamente ya ha llegado mucha gente de otras ciudades buscando mejores oportunidades laborales. Y muchos de los jóvenes que llegan sin sus familias terminan cayendo en vicios. Pero como congregación se han levantado en oración para que ellos puedan conocer a Jesús verdaderamente. Nuestra oración y nuestro ruego a Jehová es que ellos alcancen la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que ha transformado miles de almas. Yo pienso que Dios no se ha olvidado de ninguno. Y en este tiempo Dios está marcando Saltos del Guairá. Actualmente Saltos del Guairá cuenta con 30 congregaciones cristianas. Y cada vez más la gente tiene un anhelo profundo por conocer al Dios verdadero. Saltos del Guairá está recibiendo un tiempo de refrigerio. Viene en cambio para esta ciudad de Saltos del Guairá. Mucho tiempo reprimido como dije, pero aquí hay gente que sueña y en este tiempo la ciudad se está moviendo de manera diferente. Especialmente, especialmente en la búsqueda de lo espiritual, la gente está empezando a sentir hambre y sed de la palabra del Señor. Y ahora queremos darte a conocer más acerca de un ministerio que ha trascendido las fronteras y ya ha impactado a millones de vidas alrededor del mundo con la palabra de Dios. Queremos hablarte más de los Gedeones Internacionales que tiene también una gran presencia en nuestro país. Así que hoy queremos hablarte más acerca de ellos y contarte todo el trabajo que ellos realizan tanto en nuestro país como a nivel internacional. La Asociación Internacional de los Gedeones está compuesta de ejecutivos cristianos o personas que ocupan puestos de responsabilidad y que reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador y creen que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. El deseo de los Gedeones es repartir la Biblia de manera gratuita y animar así al mayor número de hombres a leerla. Su meta principal es ganar almas para Jesucristo con una amplia difusión de la palabra de Dios acompañada de oraciones. Lo que hacemos es, estamos en un grupo de seis personas y trabajamos llevando la palabra, así en los lugares donde la gente no se va a la iglesia, como sea el hospital, en la cárcel y también visitamos el cuartel militar y nos vamos también así en diferentes lugares. Los nuevos testamentos traducidos a los diferentes idiomas también se colocan en las habitaciones de los hoteles, demoteles y otros locales públicos, así como en las salas de espera de las consultas de los médicos y dentistas. Se ofrece una edición especial a los alumnos de colegios, a los soldados, al personal del cuerpo médico y a los presos de las cárceles. Actualmente se encuentran en 190 países del mundo. Trabajamos llevando la palabra de Dios, cumpliendo con la gran comisión que el Señor nos encomendó, ¿verdad? De hacer discípulos de todas las naciones. Y en esta oportunidad también queremos mostrarte más acerca de los servicios que llevan adelante, lo que tienen que ver los miembros de la comunidad de la Iglesia Adventista del Paraguay, incluso con presencia de profesionales extranjeros que estuvieron de visita por nuestro país. El Paraguay recibió la visita de un grupo de 45 profesionales de diversas áreas a través de la Iglesia Adventista y el apoyo de ADRA Paraguay, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, entre las cuales se mencionan pastores, asistentes sociales, constructores, médicos y odontólogos quienes prestaron servicio a la ciudad de Remancito para que muchos conocieran de maneras prácticas el amor de Dios. Y trajeron una tecnología de punta para hacer atención odontológica gratuita a las personas, por ejemplo, prótesis, tratamientos de conductos, restauraciones estéticas, todo eso ellos trajeron para acá, para el Paraguay. Según estudios científicos, la salud bucal en el Paraguay no es muy buena, ya que el 90% de los niños en edad escolar se encuentran con problemas dentales. Por eso, para nuestro país, desde la Iglesia Adventista poseen un proyecto a plazo de 10 años llamado Cero Caries Paraguay y a esto se han sumado los profesionales misioneros. Que son voluntarios que están viniendo de tan lejos hasta acá a Paraguay y trajiendo todos los materiales necesarios. Incluso los productos que les están haciendo son los mismos que nosotros aplicamos en nuestra clínica privada. Y allá las personas están teniendo justamente la oportunidad de recibir un tratamiento odontológico de primer nivel. Além de los productos, além de la tecnología, tienen un apoyo de Dios, ¿verdad? Y también los odontólogos que están haciendo estos tratamientos allá son odontólogos muy bien capacitados. Como congregación tienen un ministerio denominado Nueva Esperanza, que impacta en una emisora radial y en una clínica médica que posee un enfoque integral, ya que atienden en los ámbitos de nutrición, psicopedagogía y consejería familiar. Todo está vinculado. Nosotros somos un ser, como yo digo, tiene cuatro ángulos importantísimos. Así que como Iglesia, como espiritualidad, es importante. El 80% de las enfermedades comienzan en lo espiritual. Después se trasladan a lo psicológico, va a ser una enfermedad física y, por supuesto, social. Entonces estamos felices con esta colaboración que hemos tenido de parte del Canadá, de estos voluntarios, en quien lidera es Bill Santos. Al volver del corte en Noticiero Cristiano, compartimos contigo un testimonio realmente impactante de un pastor de la zona de Santa Rita. Así que quédate con nosotros, que al volver tenemos mucho más Noticia Viva para compartir contigo. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano. Y lo que le habíamos adelantado antes de ir al corte, queremos compartir con ustedes un testimonio muy impactante. Hablamos del pastor Alciro Hobus, el expresidente de la Asociación de Pastores Evangelicos del Paraguay, con sede en Santa Rita y también es pastor de la Iglesia de Dios de esa localidad. Pero hoy queremos contarte más acerca de cómo Dios está obrando en su vida y sigue obrando en su vida y en la vida de cada uno de los integrantes de su familia y a través de ellos también en toda la congregación. El pastor Alciro Hobus es oriundo de Brasil y su encuentro con Jesús se dio en su adolescencia, pues siempre sintió ese llamado a seguir a Cristo. Hace muchos años, tenía aproximadamente 16 años, 15 a 16 años de edad, y muchos jóvenes me invitaban en Brasil a reuniones de jóvenes. Yo nunca me animé mucho a ir porque tenía mis pensamientos del mundo. Y un día un grupo de chicas me invitó y como joven me gustó la idea. Y me fui a la reunión, me impactó. Y la palabra, después de unos seis meses, recibí a Cristo con mi Señor y Salvador. Y Él cambió realmente mi vida, mi familia, toda era inconversa. Y algunos hermanos míos, cuatro más, también recibieron a Cristo. Y después de dos años, mis padres también se entregaron a Cristo. Luego de un tiempo decidió seguir el llamado a servir como pastor, un sentimiento que tenía desde pequeño. Después de mi conversión en la iglesia donde congregaba, había desafío de la lectura anual de la Biblia. En aquel año acepté ese desafío y comencé a leer la Biblia. Y sentía ya desde los ocho, nueve años, siendo mundano, sentía algo en relación a las cosas de Dios. Incluso en la escuela se preguntó, tenía cada uno a hacer una redacción, ¿qué quieres ser? Y yo sin ser cristiano escribí, quiero ser un pastor. No sé por qué, y siempre había algo que me llevaba a ese sentir. Entonces, después de mi conversión, leer mucho la Biblia, después de dos años decidí, hablé con mi pastor y dije, quiero ir a un seminario, me preparar para la obra del ministerio. El pastor Obus, en estos más de dos décadas de ministerio, vio el poder de Dios manifestarse ya sea para curación o liberación, no solo en la gente a quien ministraba, sino también en su propia persona. Toda esa certeza, esa convicción, esa experiencia que tuve, tengo hoy en día con Dios, ese amor, esa presencia de Él, ver todo lo que Él hace, lo que Él hizo en mi vida, con los milagros, con todo lo que he visto, realmente no puedo nunca dudar, y sé que ese llamado es fuerte. Nunca tuve dificultad de querer dejar el ministerio, claro, a veces hay momentos difíciles, pero sabemos que Dios es Dios que hace la obra, simplemente somos un instrumento, y en ese tiempo descansamos en Dios. Y ahora es momento de conocer qué es lo que está pasando alrededor del mundo con el siguiente compacto de noticias internacionales. Y en Egipto, la crisis político-social desata mayores agresiones contra los cristianos. En las últimas dos semanas, musulmanes de línea dura han atacado iglesias, ministerios y a creyentes. La organización La Voz de los Mártires espera que con el nombramiento del nuevo gabinete de gobierno, haya mayor empatía hacia los seguidores de Jesús. Y la serie de televisión La Biblia está nominada a tres premios Emmy. La producción tiene menciones a este galardón en las categorías a Mejor Miniserie o Película, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Montaje de Sonido. La ceremonia de los premios Emmy será celebrada el próximo 22 de septiembre. En Brasil, Eric Ries y su esposa Ramona trabajan llevando la palabra de Dios en las favelas de Río de Janeiro. Ramona comenta que para lograrlo, solo tratan de ministrar el amor de Jesús. Desde el principio, la manera en que nos crecemos, nos trajo a hacer lo que estamos haciendo. Desde el principio, la manera en que crecimos nos trajo a hacer esto. No es tan difícil para nosotros entender a la gente a la que ministramos. Es solo ministrar a alguien que necesita a Jesús. Solo que resulta ser un traficante de drogas o un criminal o lo que sea. En Irán, el pastor estadounidense Zahid Abedini cumple 300 días de prisión, luego de ser condenado a ocho años de cárcel por causa de su fe. El predicador de 33 años finalmente recibió tratamiento médico esta semana, después de sufrir durante varios meses una hemorragia interna causada por las agresiones de los guardias de la prisión. Estás en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Servir al prójimo realmente es muy loable, pero algunas veces se puede tornar difícil. Hoy queremos contarte más acerca del trabajo que realiza el Hogar Unidos por Cristo. Este hogar que recibe a miles de niños, a centenares de niños que están en situación de riesgo y que fueron y llegaron hasta este hogar. Hoy queremos contarte más acerca del trabajo que ellos realizan, pero también acerca de las necesidades que están pasando en este momento. El Hogar Unidos por Cristo funciona desde la ciudad de J. Augusto Saldívar, gracias a la visión que Dios puso para ayudar y rescatar a los niños huérfanos y que se encuentran en situación de riesgo. Antes que nada, brindando el amor de Dios, cuidados de hogar y buena educación. Actualmente son albergados unos 170 niños y adolescentes de 0 a 17 años. Momentáneamente se encuentran con algunas necesidades y solicitan a la ciudadanía solidariedad. Nosotros ahora mismo estamos pidiéndole a esas personas que nos puedan ayudar con dinero, porque tenemos que pagar las cuentas, la luz, el agua, como les comenté, el teléfono, pagar los personales, mandar los vehículos a mantenimiento. Eso no son lujo, eso son cosas que sí o sí tenemos que utilizar acá en el hogar para poder conseguir las donaciones o ver la forma de traer lo que ellos necesitan acá. Las personas que trabajan en el hogar son personas rescatadas del cruel mundo de los vicios o que presentaron algún problema de maltratos o abusos. Hoy en día estas personas demuestran su amor y agradecimiento a Dios por haber sido librados del maligno a través de sus servicios a sus semejantes. Entonces lo que Dios hizo con nosotros, esa oportunidad que a nosotros nos dio para poder nuevamente salir al mundo y demostrar que sí pudimos salir de donde estábamos, del pozo donde estábamos. Entonces nosotros tenemos ese agradecimiento a Dios, entonces es lo que estamos trabajando. Vemos la forma de que estos niños puedan tener amor, puedan sentir el abrazo de una mamá o de un papá con ellos, estar ahí cuando ellos necesitan, cuando están tristes, cuando están enfermos o cuando están felices. El Hogar Unidos por Cristo inculca a los niños para que en el futuro sean hombres y mujeres de bien, con valores y principios y también que puedan ayudar a quienes lo necesitan. Esta semana estamos recordando un día muy especial. Y según la Biblia, específicamente en Juan 15, 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así como nos dice la Biblia y como nos demuestra el propio Jesús el valor de la amistad. Hoy queremos también saber qué pensás vos acerca de la amistad en nuestra pregunta de la semana y esto fue lo que nos respondieron. Y para mí, ¿qué significa muchas cosas? Amor. Amor y vos tener confianza por tú. O sea que yo tengo una amiga y confío en ella. ¿Usted cree que Dios también puede ser nuestro amigo? Por supuesto, en primer lugar es Dios. Dios y después la familia y después alrededor que está alrededor. Seguimos compartiendo con ustedes más noticia viva. Y la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo viene también realizando reuniones con el fin de testimoniar más acerca de la presencia y el poder de Dios y así también desarrollar la unidad y el compañerismo dentro del cuerpo de Cristo y también, ¿por qué no?, dentro de lo que tiene que ver con el mundo de los negocios y de las personas que hoy no le conocen a Cristo. El Movimiento de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo es una organización mundial que fue fundada en 1952 por el empresario Demo Sacarián en Los Ángeles, California. Está formada por hombres laicos seguidores de Cristo de todas las denominaciones que se reúnen en lugares neutrales como restaurantes, hoteles, para compartir cómo Dios ha cambiado sus vidas. Esta institución es infinito de lucro y lo que queremos es decir hombre de negocio porque toda persona que forma parte de ahí es un albañino, un constructor, yo soy arquitecto, ingeniero, doctores, una persona que trabaja. Y en la fraternidad lo que hemos aprendido es ser mejores hombres de negocio, aprender a trabajar correctamente, a levantarnos, a girar. Y todo eso ha sido gracias a que le pusimos al Señor Jesús primero. El objetivo es dar testimonio de la presencia y poder de Dios en el mundo de hoy y desarrollar el compañerismo y la unidad de todos los cristianos. Utilizamos el testimonio de una persona en una cena que dura una hora y en ese lazo una persona cuenta un testimonio de vida. ¿Cómo era antes de llevar una vida sin el Señor Jesús? ¿Cómo era su matrimonio, su trabajo, sus responsabilidades? ¿Cómo de que le puso al Señor Jesús primero y a él le comenzó a entregar las cosas? ¿Cómo el Señor ha cambiado nuestra vida? ¿Ha organizado nuestra familia? ¿Ha organizado nuestro trabajo, nuestra economía? Está dirigido a los hombres de todo el mundo, sin importar fronteras geográficas, con una profunda preocupación por cada hombre, con el objetivo primordial de entablar una relación personal con Jesucristo. Puede ser un mozo, un estudiante, ayer nos vimos con el grupo que era mi hijo que está en el colegio, otro que está en la universidad. Cualquier persona que hace una actividad, ya una persona digamos consciente y que puede tomar la determinación de ponerle a Jesús, ya forma parte. Está el capítulo que es hombre de negocios, pero también está el de damas, donde mi esposa es la presidenta, la parte de damas, y se maneja de la misma manera. Amas de casa, enfermeras, no importa el cargo. El hecho de que tenga esa conciencia de poder entender que hay un Señor y ponerle primero a Él, pues ya sos parte de esta fraternidad. Mundialmente cuenta con más de 6.000 capítulos activos que mantienen reuniones semanales y mensuales. Además celebran y participan en cientos de convenciones regionales, nacionales e internacionales durante todo el año. Actualmente en el Paraguay estamos 53 capítulos, cada cena se llama capítulos. Y internacional, como digo, porque estamos en 150 países. Ahora se está haciendo avances en Perú, también en Colombia y Bolivia. Avances es cuando no hay todavía ahí y se está comenzando a sembrar. Y hay reuniones en Argentina, Nicaragua, Costa Rica, muchos países ya se hacen, digamos, trabajos más fuertes. Y como ya es costumbre, a continuación te queremos mostrar los mejores momentos del programa que está impactando todos los hogares de nuestro país con lo que tiene que ver en la búsqueda de talentos de la música gospel a nivel nacional. Hablamos de Hecho en Casa TV, que nuevamente estuvo trayendo más éxitos a nuestra pantalla de Red Guaraní y mostrando más talentos que están en búsqueda de ser entonces el elegido en Hecho en Casa TV. El sábado pasado vimos un pequeño resumen de la participación de Hecho en Casa TV en la Expo 2013 de Mariano Roque Alonso. Cintia Martínez, César Cipolla y el elenco artístico de Hecho en Casa se presentó en el ruedo central. Y fue una experiencia enriquecedora, una experiencia única. Fueron las expresiones más nombradas por los participantes y por el público en general que asistió a las dos jornadas de brillante presentación. El grupo Generación Omega fue invitado especial en el programa. Buena música interpretada por los jóvenes integrantes quienes recibieron al final de su participación las ya famosas caricaturas realizadas por Fertuns, Fernando Lovera, artista plástico. Teresa Stipanovich, Alberto de Luque, Pinche y Cardoso Campo, un jurado selecto de vasto conocimiento musical, aconsejó a cada participante en el concurso gospel. Florinda Gabriela Aguirre y Wilson Adrián González cantaron en dúo. Ana Belén Flores Favero, Diana Elizabeth Recalde Sosa, Sara Romina Salcedo Valiente participaron como solistas. El jurado dio como clasificados a Sara Romina Salcedo Valiente en segundo lugar y a Diana Elizabeth Recalde Sosa en primer puesto. Ellas suben un peldaño más en el concurso para cantantes de música gospel. Desde aquí los invitamos a ver Hecho en Casa TV, los sábados a las 21.30 horas, en Red Guaraní, el canal de la familia. Realmente cada vez se pone mejor Hecho en Casa TV, imperdible para disfrutarlo con toda la familia. Y como estuvimos hablando también en el bloque anterior, esta semana estamos celebrando un día muy especial. Estamos celebrando el Día de la Amistad, pero queremos saber realmente qué significa esa palabra. Algunos lo podemos experimentar a diario con algunas personas cercanas, con el propio Jesús que le tenemos como amigo especial en nuestras vidas. Pero hoy queremos hacerte la pregunta a vos, ¿sabes qué es la amistad? La amistad es algo que, no sé, algo que tiene que existir sí o sí, porque si no, no hay convivencia entre las personas. Para que haya, no sé, tiene que haber, si la vida sin la amistad no es nada para mí. Quédate con nosotros porque después de la pausa ya está compartiendo con nosotros el pastor Víctor Val, nuestro editorial de la semana, con un tema muy especial. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, que aún tenemos mucho más para compartir contigo. Seguimos con más información en Noticiero Cristiano, y como lo habíamos adelantado antes de ir a la pausa, vamos a compartir con ustedes nuestro editorial de la semana, con el pastor Víctor Val, por supuesto, y con el tema de hoy. Líderes espirituales, te están alzando. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Hoy, 28 de julio, culmina en Brasil la Jornada Mundial de la Juventud Católica, a la que asistirán un millón y medio de personas. Esta jornada ha sido presidida por el nuevo Papa Francisco. Desde que fue electo Papa, el señor Jorge Bergoglio, ha despertado mucho entusiasmo entre los feligreses católicos y también entre los protestantes. Cariñosamente se le llama el Papa del Pueblo. Sin lugar a dudas, es un líder religioso de mucha importancia. En el campo protestante evangélico, hemos tenido unos cuantos líderes muy respetables y de gran impacto. Empezando con el reformador Martín Lutero mismo. En el siglo XX, algunos de los líderes han sido el evangelista Billy Graham, el teólogo anglicano John Stott y otros. Hoy por hoy, los líderes que reúnen multitudes y por tal motivo están en los medios, son mayormente líderes carismáticos y en muchos casos son pastores de mega iglesias. Poco se reflexiona acerca de la naturaleza del liderazgo espiritual. Pero el pueblo cristiano nunca puede ni debe seguir ciegamente a un líder. No importa la influencia que pueda tener, el seguidor de Jesús siempre debe estar despierto espiritual y teológicamente. debe discernir y asumir responsabilidad él mismo, ella misma, por lo que cree y por lo que acepta. El criterio del cristiano para este discernimiento acerca de sus líderes es la palabra de Dios. Quiero ofrecer algunos criterios que debe y que puede hacer el líder espiritual y algunos criterios acerca de lo que no debe hacer. Primero, el líder espiritual puede y debe motivar a la iglesia y a sus miembros a serle fiel a Jesús. Ser seguidores radicales, no de su persona, sino del Señor Jesucristo. El líder tiene esta misión, motivar una renovación espiritual predicando la palabra de Dios. El líder genuino siempre invita a la gente a seguir a Jesús y no a seguirle a Él. Segundo, el líder espiritual puede y debe predicar la palabra de Dios en forma correcta y acertada. Debe ser fiel hasta lo sumo cuando predica la palabra de Dios. Y cuando dice cosas que la Biblia no enseña, debe advertirle a la gente y decirlo en forma clara y comprensible. El apóstol Pablo así lo hizo. Y si Pablo lo hizo así, cuanto más un líder que no puede ser considerado un apóstol como lo era Pablo. Es decir, el líder espiritual siempre está subordinado a la palabra de Dios. Tercero, el líder espiritual puede y debe llamar al arrepentimiento. Dirigiéndose a las personas, a las sociedades y a los líderes políticos y financieros, los debe convocar al arrepentimiento, al cambio de vida. No debe sorprendernos que los gobernantes procuran usar a los líderes espirituales como gurús religiosos. Esto ya conocemos de la historia. Pero la función del líder cristiano no es esta. El líder espiritual debe llamar a los demás a reconocer al Dios Todopoderoso. Y esto se da a través del arrepentimiento de sus pecados. Cuarto, el líder espiritual debe promover y forjar los valores judeo-cristianos. Debe con claridad y sin pedir disculpas promover aquellos valores que han engrandecido a las sociedades. Aquellos valores que encontramos en forma resumida en los diez mandamientos. Y el líder espiritual debe acordarse de que él no es un político ni un diplomático. Esto no es su llamado. Él no pregunta en primer lugar si le va a gustar a la sociedad lo que va a decir. No piensa en primer lugar cómo van a reaccionar los medios escritos y televisivos. Él piensa en primer lugar lo que le va a gustar a su Dios. Y el mensaje de Dios muchas veces no será del agrado de la sociedad. Muchas veces será motivo de burla de los opinólogos, de los que tratan de formar e influir en la opinión pública. Pero el líder espiritual no temerá la burla ni la mentira acerca de lo que él dice. Él solamente teme a Dios, el Creador, al Dios de la vida y al Dios Todopoderoso. También quisiera compartir algunos criterios acerca de cosas que el líder espiritual no puede y nunca debe hacer. Primero, el líder espiritual no debe manipular a las multitudes. El líder espiritual debe comprender claramente que él no es meramente un líder en la sociedad. Él es un líder espiritual. Él está atado por las Sagradas Escrituras. En Romanos 12, Pablo dice claramente que al ejercer nuestros dones espirituales debemos tener una mente renovada, una mente totalmente diferente a la mentalidad de la sociedad. El líder que manipula emocionalmente a las personas está haciendo mal y tendrá que rendir cuenta a Dios alguna vez. Segundo, el líder espiritual no debe ponerse en el centro él mismo. Esto significa que no debe robar la gloria a Dios. Esto es muy difícil porque los líderes, puesto que los líderes espirituales están acostumbrados a encontrarse en el centro de la atención y a los líderes les gusta eso. El auténtico líder espiritual tendrá que renunciar a los privilegios que son propios del liderazgo. Será una persona humilde, no en palabras, sino en actitud y en hechos. Tercero, el líder espiritual nunca debe pretender que ya no le van a afectar las tentaciones de Satanás. Todo líder espiritual, no importa su importancia y su popularidad, perdón, es un ser humano y como tal es débil frente a los ataques de Satanás. Y el diablo tampoco no es ningún nene. ¿Cuántos líderes ya cayeron en pecado? Algunos se arrepintieron como lo enseña la palabra de Dios, otros lo negaron o buscaron una fórmula más política que bíblica. Cuarto, el líder nunca debe promover a que la gente le adore ni debe permitirlo. Quien hace esto se pone en el lugar de Jesús. La Biblia dice claramente que solamente hay un solo mediador y salvador que es Cristo Jesús. El líder que pretende ser un mediador especial entre Dios y el hombre no le da a Jesucristo el lugar que le merece. Cuando a Pablo en su viaje misionero sanó a un cojo la gente dijo esto es un Dios en forma humana y le dio el nombre del Dios griego Hermes. ¿Y qué hizo Pablo? Se rascó la ropa y dijo nosotros somos simples seres humanos igual que ustedes. Un líder espiritual no puede pretender ser mediador en el lugar de Jesús. No puede decir que las bendiciones espirituales solamente vienen a través de Él. No puede pretender que el Espíritu Santo hable solamente por medio de Él ni que Él es tanto más importante que otro cristiano que fielmente siga a Jesús. Al gran líder espiritual llamado Juan el Bautista Jesús lo llamó el más pequeño en el reino de Dios. Mi estimado amigo yo doy gracias a Dios por los auténticos líderes espirituales y te invito a orar por ellos a que no cometan los errores comunes de los líderes a que no pretendan ser como los demás líderes de la sociedad a que renuncien a diario al poder a los privilegios a la honra a la deshonestidad y a la gran tentación de manipular a las masas. Intercedamos por los líderes espirituales a que sean fieles predicadores de la palabra de Dios a que se sometan con humildad a la palabra de Dios a que asuman la humildad como un estilo de vida y un estilo de ministerio que Dios proteja a nuestros líderes espirituales Dios los utiliza como los grandes profetas del Antiguo Testamento Dios conceda a su pueblo el sano discernimiento bíblico Dios despierta a su pueblo a un genuino avivamiento espiritual caracterizado por el arrepentimiento y el cambio radical de la vida. El editorial del día fue presentado por la facultad de teología sede IBA como siempre muy sabios y muy útiles los consejos del pastor Víctor VAL ahora pasamos a otro tema y quiero citarte un versículo nuevamente proverbios 18 24 el que quiere amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano en estos días tuviste la posibilidad de analizar qué significa realmente la palabra amistad si vos te estás mostrando realmente amigo hoy en noticiero cristiano te queremos desafiar a hacer esto porque tiene que ver justamente con nuestra pregunta de la semana ¿qué es la amistad? El amigo es aquel que en su momento te pasa la mano amigo no es aquel que cuando te necesita se acuerda de uno La amistad la amistad es algo valioso que solamente una persona puede compartir con varias personas Cuando volvamos del corte ya vamos a compartir contigo la respuesta a nuestra pregunta de la semana justamente la que hacíamos recién con las palabras del pastor Ricardo Frisen como siempre que nos va a estar hablando más al respecto y por supuesto lo que tiene que ver también con la amistad con Dios así que quédate con nosotros en Noticiero Cristiano porque tenemos todavía mucho más para compartir aquí con más Noticia Viva y llegó el momento que muchos hombres estaban esperando y por qué no también las señoras de la casa estamos hablando del momento de los deportes por supuesto con nuestro compañero Víctor Núñez que hoy tiene también una historia muy interesante para compartir contigo así que sin perder más tiempo nos vamos directamente hasta nuestro compañero Víctor Núñez que nos cuenta más detalles de las noticias deportivas el segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colónos muchas gracias muchas gracias Mavi sin lugar a dudas el pase del año es el de Neymar al Barcelona Edmilson el atleta de Cristo será su tutor en Barcelona Mejor prevenir que curar han pensado en Barça antes de que haya puesto un pie en el Camp Nou Neymar sabe que tendrá dos ángeles de la guarda que le guíen en su salto a Europa y a una ciudad de tentaciones como lo es Barcelona Rossell ha querido que el propio Edmilson en su día fichado por el ahora presidente y Adriano sean los custodios de la carrera del joven crack brasileño acreditados profesionales no responden al estereotipo de futbolista díscolo que tanto abunda entre los brasileños lo suyo es la familia y las enseñanzas evangelísticas que hablan de disciplina constancia y sacrificio todo alejado del ruido de las fiestas que seducen a otros y que esperan no lleguen a oídos de Neymar al menos esa es la esperanza de Rossell que hasta tal punto está obsesionado con ello que uno de los motivos que le han llevado a renovar a Adriano ha sido su ascendencia sobre Neymar el presidente no quiere que nada se le tuerza después de pagar casi 100 millones de euros claro que Edmilson es como un padre para el joven Neymar amigo personal de la familia del jugador y su representante el ex futbolista del Barcelona hará las veces de tutor del jugador con su llegada a España la familia de Neymar sabe que no habrá mejor guía para su hijo Edmilson sabe bien cuáles son las tentaciones y peligros de un futbolista joven y con talento no en vano lo vivió y sufrió en primera persona el segundo hijo de una familia humilde de la pequeña ciudad de Tawaratinga a 350 kilómetros de San Paulo Edmilson se crió entre entrenamientos y el duro trabajo de la plantación de naranjos que explotaba su familia y solo con 11 años una infancia que desembocó en una dura adolescencia bebía mucho caía en las drogas las muchas mujeres aseguró para su suerte de esta mala vida le rescató un compañero que le abrió los ojos y le reclutó para los atletas de Cristo ahí cambió de manera radical su vida el fútbol ha sido su vida un sueño cumplido que espera que sea también el de Neymar del que será su sombra hasta que se asiente en Barcelona Este segmento deportivo llegó gracias a Lácteos Los Colonos seguimos con más Noticiero Cristiano El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos y ojalá que realmente podamos ver el mover de la mano de Dios sobre la vida de Neymar como respuesta a ese poder de la oración que tiene su madre también que como compartíamos en programas anteriores ella siempre está orando por la vida de su hijo ahora si pasamos a otro tema y que tenemos que hablar por supuesto de nuestra pregunta de la semana de nuestro tema de la semana que es la amistad hoy ya tenemos la respuesta del pastor Ricardo Frizen sobre este tema y enfatizando un poco lo que tiene que ver con la amistad con Dios como podemos ser amigos de Dios bueno vamos a ver que nos dice el pastor Ricardo Frizen al respecto tener buenos amigos ser buenos amigos pero sobre todo el enfoque hoy es entender como podemos ser amigos de Dios la Biblia dice en Proverios 17 17 que el amigo ama sobre todas las cosas ama y está en los tiempos de angustia y es como un hermano ¿qué quiere decir esto? quiere decir que realmente un amigo o sea ser amigo o amar es casi igual como amigo es ser también como un hermano y que la amistad sobre todo tiene que tener contener el elemento del amor y el amor es sufrido el amor está en los tiempos buenos así como también en los tiempos difíciles así que tiene que ver también con la lealtad ser leal eso es con los amigos aquí nosotros siendo amigos y otros siendo nuestros amigos pero también es el requisito de lo que nos pide la palabra de Dios para ser amigos de Dios ser leales ser obedientes y la palabra de Dios nos lanza algo bastante fuerte muy sólido que nos dice Jesús ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando en una ocasión le dijeron a Jesús que estaban sus hermanos y su mamá esperándole y él respondió lo siguiente todos aquellos que hacen mi voluntad son mis hermanos mis hermanos y mi madre quiere decir que la amistad es realmente condicionada por la obediencia no como una condición como nosotros lo conocemos sino por la gracia y la misericordia de Dios que Dios ya puso esa voluntad en nosotros para obedecerle a él sigue diciendo el texto de Juan 15 15 que ya no los llamo siervos sino amigos ¿por qué? porque ustedes conocen al Padre y conocen las cosas que yo les he compartido del Padre así que quiere decir que él los considera amigos porque nosotros ya somos parte de su proyecto el proyecto de salvación ese es nuestro privilegio y desde esa perspectiva debemos mirar nuestra amistad con Dios que quiere decir una cosa más que hay intimidad con el Señor que hay amistad íntima que hay una relación diaria con el Señor y eso hace que tú y yo podamos ser amigos de Dios muchísimas gracias Pastor Ricardo Friesen por compartir con nosotros y atención porque se viene una agenda bien cargada de actividades de eventos muy interesantes para ustedes desarrollar en estos días Maratón Nacional de Oración décimo tercera edición inicia el viernes 16 de agosto y culmina el sábado 17 a las 20 horas Polideportivo Johannes Gutenberg con el lema mi casa será llamada casa de oración entrada sin costo Viper de gira por Paraguay el nuevo mundo de Viper y sus amigos en el mes de agosto reserva tu fecha más información al número en pantalla y Canción Films va a estar distribuyendo unas películas muy interesantes en los cines de Latinoamérica hablamos primeramente de una película que se llama Me enamoré de una chica cristiana es una historia de amor sobre el perdón y las segundas oportunidades y la vida de una familia que no cesa de orar y creer inspirada en una historia verdadera relata como un hombre que lo tiene todo con un pasado criminal encuentra fe y redención cuando Dios pone a una chica cristiana en su camino otra película que también va a ser lanzada en estos días por canciones poder ilimitado es la nueva película de Robert Amaya quien hizo el papel de Javier en Reto de Valientes una película de un joven científico que tiene la llave para crear una máquina generadora de energía que revolucionará la historia y se refugia en un onfanato después de que lo tratan de matar ahí entonces él descubre su potencial de poder conectarse con Dios a través de lo que tiene que ver con esta experiencia nueva que está viviendo en su familia y en su vida realmente impactantes e imperdibles estas películas que van a estar siendo distribuidas ya en cines de Latinoamérica así que nosotros también aquí en Paraguay vamos a estar esperando expectantes estas películas ahora si llegamos al final de lo que es Noticiero Cristiano les agradecemos por compartir con nosotros una hora de programación realmente cargada de muchos testimonios de muchas noticias positivas que impactan la vida de las familias y la vida de cada una de las personas que ven este noticiero porque tenemos testimonios de que así lo es pero no queremos perder la ocasión nuevamente de hacer una invitación muy especial para aquellas personas que nos están viendo y que todavía no se han acercado a una iglesia nosotros estuvimos compartiendo mucho acerca de lo que es la relación con Dios de poder tener una amistad con Dios bueno nosotros queremos hacerte un llamado de que puedas acercarte a una iglesia y poder tener justamente esa intimidad que nos hablaba el pastor Ricardo ofrece poder conocer más acerca de Dios y poder hacerte amigo de Dios y lo tenés que hacer acercándote a una iglesia porque ahí vas a recibir más acerca de la palabra y el perdón y el amor de Dios en tu corazón así que no te pierdas realmente de esa preciosa oportunidad que está cerca de tu casa muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano les agradecemos por compartir siempre con nosotros les esperamos el próximo domingo y por supuesto también los miércoles en todo lo que tiene que ver con la programación de Noticiero Cristiano les invitamos a seguir con todos los programas de Red Guaraní que están dirigidos a la familia una bendecida semana para todos ustedes de Red Guaraní una lágrima en la noche una larga, larga espera al mismo tiempo en el silencio tu viento, tu voz que sana toda el alma el corazón y se lleva el dolor tú eres mi fuente tú eres mi Dios mi sanador sopla, sopla el viento de tu amor sopla, sopla espíritu danos vida danos luz llena de esperanza y volver a respirar y volver a respirar y volver a respirar volver a respirar te anhelos sobre todo tú eres mi único tesor Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos cus por Lácteos Land Lácteos Los Colonos Gracias por ver el video.